¡Hola! Hoy vamos a hacer tres experimentos. Bueno, los materiales son un embudo, si tienen en casa, una botella de 1.5 litros o 1.6, en este caso es 1.6 porque no tenía 1.5. Mire, aquí yo ya estoy adelantado. Necesitamos un caucho, un pitillo de esos que tiene la boca flexible, lo doblamos así, así, como si estuviéramos apretándolo, y le ponemos los cositos, que quede con un poquito de aire para que flote en el agua. Y le ponemos estos clips, estos clips metálicos. Y lo que necesitamos es echarle agua a la caneca, que la tengo acá en esta, en esta caneca. Con mucha paciencia que no se me vaya a regar. ¡Ay! ¡Ay, se me regó! Acomodamos. ¡inya! Constante amor. La idea es que no es botar el agua Bueno, hasta aquí o más debe quedar Y quitamos el embudo Ponemos esto acá atrás Ponemos lo que hicimos Esto parece un calamar Lo ponemos así Un poquito separaditos los clips O si no, no va a funcionar Aquí lo voy a separar Porque está muy pegado a uno bueno Aquí ¿Listos para ver si flota? ¡Tarán! Flotó Esta es la idea, que flote Bueno, ahora vamos con el segundo experimento Bueno, aquí se puede voltear Y él va a echar para arriba Es muy divertido porque parecía como un calamar Ahora vamos con el segundo experimento Lo que necesitamos en este experimento es un embudo como el anterior para meterle el agua Pero si pueden, pueden encontrar un vasito de vidrio Pero que no sea muy grande Que sea, que el ping pong no se vaya para abajo Ah, y la explicación de este invento es que como tiene un poquito de aire Al principio lo dije, tiene un poquito de aire en el tubo Por eso es que flota Por eso es la presión del aire hace que flote Ahora vamos con el segundo experimento Bueno, necesitamos un ping pong Una copa de vidrio O de que no se caiga el ping pong Ahora vamos a meter el agua Lo que necesite para llenarlo En este caso es muy chiquitico Mi cosa Ya y ya lo lleno Bueno, vamos a poner el ping pong acá Espérense Eso fue al principio Espérense lo lleno Ya, era Era que el ping pong estaba un poquito seco Significa Lo que es Es que el aire Se pega al agua Se pega Se pega al agua Y por eso no deja que el agua caiga El ping pong, el ping pong, el ping pong Y el agua también Porque si estuviera Bueno, ahora vamos con el tercer Con el tercer invento Bueno Bueno, en este experimento En el tercero Que es el que casi no me gusta Necesitaremos Un huevo Una bolsita de estas plásticas Si tienen De que tienen estas cositas Y con ayuda de sus papás Meten el huevo La mitad del agua Hasta la bolsita Y lo encerramos bien duro Y lo encerramos bien duro para que cuando lo dejemos caer hacia el piso No se vaya a abrir ¿Listos para la comprobación? ¿Listos para la comprobación? ¿Listos para la comprobación? El huevo ¿Qué te va a hacer? ¿Listos para la comprobación? ¿Listos para la comprobación? ¿Listos para la comprobación? ¿Listos para la comprobación? y el agua lo cubrían y también la cáscara porque si le hubiéramos echado así sin el agua se hubiera reventado una vez por eso hagan este experimento en sus casas pero háganlo en una zona que no sea el piso de su sala bueno, chao, chao los experimentos de este video si son verdad chao, chao que Dios los bendiga